Música Con la ausencia de los jefes de Estado de Nicaragua y El Salvador y con la presencia del Presidente de México, del nuevo Presidente de México, el Presidente Nieto, se llevó a cabo la 39 reunión de jefes de Estado y SICA, donde se trataron diferentes temas, entre los cuales podríamos mencionar que México está listo, según dijo el Presidente de México, Peña Nieto, para firmar un tratado de libre comercio entre Centroamérica y México que abriría las puertas a un mercado común de 190 millones de personas. Muy interesante y muy bueno para nuestras naciones, porque de hecho ya tenemos negociaciones bilaterales con México y lo que se hace ahora es abrir ya un tratado permanente que dé origen pues a un mercado centroamericano-mexicano muy interesante, muy interesante, que incluiría, entendemos, a algunos países del Caribe como República Dominicana, por ejemplo, y Belice. Entre otras cosas también se trató el tema de la roya, que tiene preocupados tanto a todo Centroamérica y México, Perú, Colombia y Brasil, porque son países que están sufriendo el embate de este hongo, que se come la hoja del café y que se lleva de paso pues al fruto. Se requiere un trabajo común en Centroamérica y México porque la roya no conoce fronteras, pues va pasando de país a país, de cultivo a cultivo y hay que hacer un enfrentamiento global juntos para terminar con ese problema. También se trató, como todas las ocasiones, el problema de la violencia que se vive en Centroamérica, el problema que viven los jóvenes en Centroamérica, que son los que están sufriendo en carne propia, el embate del narcotráfico y, en este caso, el presidente de la República de Honduras pidió que no solamente se luchara en un frente común por parte de todos aquellos, de todas aquellas personas que gobiernan Centroamérica y todos los entes policiales y de inteligencia de Centroamérica, sino que también aquellos mercados, sin dar el nombre de los Estados Unidos y Europa, por supuesto, que tienen que ver y que son responsables, pues, de lo que está pasando en Centroamérica, porque en Colombia, Venezuela y Ecuador la producen, y en Bolivia, y pasa por Centroamérica dejando miles y miles de muertos, me atrevo a decir centenares de miles de muertos, de jóvenes centroamericanos y mexicanos, que han ofrendado sus vidas, unos defendiendo la ley y el orden, y otros haciendo más bien de esta una situación grave que se ha llevado de encuentro miles y miles de jóvenes y hondureños, varones y mujeres. Y entendemos la preocupación de los presidentes y sobre todo el presidente de Honduras, al decir que los países que tienen y que son grandes consumidores, no los países, sino sus habitantes, deberían de involucrarse más porque nosotros estamos poniendo los presupuestos y los muertos. Y los que hacen uso de estas drogas, ellos la pasan muy bien allá, locos, haciendo liniones y de todo, echándose las drogas, que aquí nos dejan miles y miles de muertos. Esa fue la reunión que hubo en SICA y que nosotros esperamos que el Tratado de Libre Comercio con México cuanto antes se firme, porque eso traerá beneficios a Honduras como se ha demostrado con los otros tratados que hemos firmado, como por ejemplo el recientemente firmado con Europa, que le ha dejado a Honduras nada menos que un superávit por encima de 200 millones de dólares. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!